Mi nombre es Javier Molina de AstroCity.es Bienvenidos una vez más a nuestros tutoriales de YouTube Hoy vamos a presentar un ocular muy desconocido en el mercado Casi nadie ha oído hablar de los oculares Morpheus de Bader Son unos oculares que están un punto por encima de los oculares Hyperion que tanto conoces por nuestros vídeos de YouTube y que nos van a dar unas prestaciones muy concretas que hay que analizar porque son sin duda alguna muy interesantes para tener en cuenta si estás buscando oculares para telescopio de gama alta Lo primero que nos llama la atención sin duda es que dentro de estos oculares Morpheus fijaros la pupila, el diámetro de la óptica que tiene para asomarse es prácticamente todo el diámetro del ocular es increíble y esto se ve en poquísimos oculares la óptica por la que nos vamos a asomar dando una sensación enorme de gran angular casi como si tuviéramos un ocular de 2 pulgadas fijaros el resto de los oculares de la misma marca el Hyperion Zoom Mark IV la pupila que tiene es menor sí que es cierto que tiene capuchón helicuidal que normalmente no lo tienen otros oculares para acomodar el ojo, eliminar luz lateral residual pero fijaros en la pupila es una pupila menor clarísimamente que el Morpheus que le dobla prácticamente en diámetro óptico y luego lo podemos comparar también con un Hyperion normal tenemos el Hyperion 17 a la derecha y el Morpheus a la izquierda si os dais cuenta lo primero que nos llama la atención a la hora de compararlos es el diámetro de la óptica por la que nos vamos a asomar la siguiente característica común al resto de los oculares Hyperion es que podemos hacer fotografía de proyección de tal manera que si le quito al propio Morpheus la rosca que tiene delante que no es un capuchón helicuidal simplemente es una rosca nosotros sí que podríamos acomodar un poco pues con un capuchón normal tiene un capuchón que protege para que acomodes el ojo pero no es como el, por ejemplo, el del Hyperion Zoom es más parecido al del Hyperion normal pero si le desenroscamos de aquí esta pieza nos quedamos con rosca M43 y esto que significa que podremos acoplar la cámara que es lo que hacemos coger un anillo M43 AT2 ¿de acuerdo? lo roscamos aquí al propio ocular y ya nos sale a rosca T ya solo necesitamos nuestra anilla T2 una anilla T2 para la cámara reflex que tengamos lo roscamos y ahora va directamente a la cámara quitamos el objetivo de la cámara y lo que vamos a hacer es roscar el Morpheus en nuestra cámara reflex quedándonos un sistema bastante útil de fotografía de proyección por ejemplo para eclipses cuando no tenemos lentes de Barlow y queremos ir a más aumento por ejemplo aquí le he metido un 4,5 con lo cual iríamos a altísimo aumento por ejemplo para detalles lunares tener en cuenta que cuando usamos este sistema de proyección la cámara debe ir en modo manual, modo bulb para poder estar en afocal y poder enfocar con el propio telescopio y disparar otra cosa que es muy llamativa es que el ocular es capaz de entrar a 2 pulgadas o a 1,25 ya sabéis que nosotros recomendamos autocentrados de GSO para entrar en este caso si lo hubiéramos puesto en nuestro telescopio a 2 pulgadas entraría perfectamente bien a 2 pulgadas centrado con el tren óptico y también tendríamos la posibilidad de ponerlo a 1,25 también si es posible con un autocentrado de 1,25 entonces nos permite ir a la focal natural es decir, no es como los hiperion normales que cambiaría si pasamos de 2 pulgadas a 1,25 cambiaría la focal en este caso mantendríamos 4,5 ya entremos a 2 pulgadas o entremos a 1,25 igual nos pasa un poco con el ocular hiperion zoom el hiperion zoom entra a 2 pulgadas o a 1,25 en este caso se sirve de un barrilete pero no cambiaría la distancia focal ya sabéis que el hiperion zoom cambia según rotamos aquí la focal y luego el hiperion normal sí que es más peculiar en este sentido y más versátil porque tiene un grupo de lentes Smith que si quitamos el barrilete de 1,25 nos permite ir a una focal diferente por ejemplo este 17 milímetros pues más o menos se transformaría en un 22,2 cambiando la focal con lo cual con un ocular tenemos diferentes focales y esto ya lo hemos visto en los vídeos de los hiperion lo llamativo es que el propio diseño físico del cuerpo del Morpheus nos permite independientemente ir a 1,25 a 2 pulgadas manteniendo la focal natural de origen una de las cosas más interesantes de estos oculares es que ya sea el 4,5 el 6,5 el 9 el 12,5 el 14 el 17,5 son oculares parafocales ¿qué significa esto? que si yo introduzco el ocular en el telescopio y enfoco podría cambiar el Morpheus de 14 por el Morpheus de 6,5 o este de 4,5 y no tendría que volver a reenfocar porque una cosa que ha hecho muy bien Bader que ha sacado solamente en esta gama en Morpheus es que son parafocales algo coincidente de los Morpheus con los hiperion clásicos es que ambos tienen 8 elementos en 5 grupos y el relieve ocular que van a tener es decir la distancia a la que voy a tener que poner mi ojo para poder mantener el foco es decir si yo pongo el ojo aquí mantengo el foco pero si lo pongo aquí ya no estoy viendo enfocado ¿de acuerdo? eso se llama relieve ocular es ligeramente superior en los hiperion normales que en los Morpheus pero estamos hablando todo el rato de relieves oculares de 20 de 17,5 es decir de muy buenos relieves oculares para usar incluso con binoculares o gente que tiene gafas una cosa llamativa es que normalmente los oculares al finalizar el campo aparente cuando te asomas por ellos y miras al final del lado lateralmente suelen tener un halo azul o naranja de cromatismo muy marcado en estos es ligerísimo tiene un pequeño halo azul muy pequeño y es igual de grande en el Morpheus que en el hiperion es decir no son ópticas E de Apo sin embargo el cromatismo que tienen es ligero ligero vamos a verlo en la prueba no obstante cuando lo saquemos al campo con el Mac 180 para que lo podáis ver en imagen por supuesto la característica principal de un ocular o de las más importantes es el campo aparente tenemos 76 grados en toda la gama de Morpheus no solo son parafocales no solo están bien construidos con esta aleación nueva no solo tienen un buen relieve ocular y una pupila enorme sino que también tienen 76 grados y eso va a hacer que nos entre muchísimo más cielo de lo que habitualmente estamos acostumbrados si bien es cierto que los hiperion ya nos dan 68 grados pero esa subida de campo también justifica la subida de precio ¿de acuerdo? el hiperion cium en cambio es un ocular que ya hemos visto en los vídeos mucho más cómodo porque simplemente vamos rotando en vez de cambiando de ocular y vamos obteniendo focales diferentes pero también es cierto que vamos diafragmándolo y vamos perdiendo campo aparente la posición de 8 milímetros tiene 68 grados pero a medida que la vamos cambiando se va a producir una reducción del campo yo siempre aconsejo salvo que vayamos a hacer observaciones de grupo o queramos que sea siempre muy cómodo pues en ese caso siempre cogeremos el hiperion zoom pero si queremos tener una buena colección de oculares ya sean hiperion o ya sean morpheus que vayamos poquito a poco adquiriendo focales separadas porque siempre mantendremos en este caso los 76 grados de campo aparente otro dato muy importante es el precio estos oculares están más o menos 100 euros por encima de los oculares hiperion normales tenemos 68 grados de campo tenemos un ocular que oscila entre 120 145 euros dependiendo de si hay una oferta especial como la de navidad etc y estos oculares morfeos van a estar aproximadamente 100 euros por encima en coste estos 100 euros están justificados bueno ya sabemos que en astronomía por mejorar un poco pagamos mucho entonces todo depende de lo exigente que seas el hecho de pasar de 68 grados a 76 de pasar como hemos visto de una pupila bastante buena como veis en el hiperion normal a una pupila realmente gloriosa enorme como si fuera un gran angular pues bueno pues eso ya lo tienes que valorar tú no obstante en cualquier caso se trata de un ocular que bien merece ser considerado cuando piensas en oculares de gama alta ¿qué conclusiones rápidas podríamos obtener? pues básicamente el ocular morfeos es un ocular de mayor pupila que los demás es un ocular muy bien construido con la nueva técnica de Bader en esta aleación que tiene mantiene la óptica phantom group obtiene 76 grados que es el campo aparente la visión lateral más grande de todos ellos y se pueden utilizar a 2 pulgadas o 95 y hacer foto de proyección es decir son completísimos si bien es cierto que el hiperion normal tiene un campo aparente suficiente de 68 grados utilizando extensores podemos ir a diferentes aumentos y a 2 pulgadas nos da también una focal diferente es decir tenemos en un solo ocular muchísimas más posibilidades de focal pero con una calidad ligeramente inferior a lo que es el ocular Morpheus con lo cual depende si somos un usuario que quiera tener un buen ocular de gama media alta con diferentes posibilidades cambiando con extensores etcétera o queremos ir coleccionando los Morpheus poco a poco para tener diferentes focales con más campo más pupila etcétera si eres un observador profesional irías a la gama de Morpheus poco a poco los irías comprando todos si eres un observador muy exigente y quieres versatilidad cogerías un Hyperion y si haces observaciones de grupo o eres el observador cómodo que no le gusta cambiar de ocular simplemente rotamos y obtenemos aunque perdamos un poco de pupila y un poco de campo el Hyperion Zoom sinceramente el Hyperion Zoom ya te da una calidad buenísima y puedes disfrutarlo a tope sin embargo depende de lo exigente que seamos iremos escalando en gama dentro de los oculares de Mader esto ha sido un videotutorial de AstroCity.es vamos a sacar estos oculares al campo vamos a probarlos cuando hagamos la prueba del Mac 180 y vamos a ver unos cuantos puntos adicionales al tutorial que hemos visto hoy por ello os pedimos que estéis un poco atentos al canal de Youtube con los vídeos míos y con los de ICO ya sabéis que deis a me gusta compartáis y nos vemos en los siguientes tutoriales y pruebas de AstroCity.es ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!